Bueno, ante todo, la disculpa, recién estamos saliendo del Consejo de Ministros, ha sido un poco prolongado, así que... Pero más tiempo han durado las tratativas para lograr estos contratos. Y eso es importante porque esta es una primera etapa, todavía faltan el resto de regiones del país, a las cuales tenemos que llegar con las redes de fibra óptica que nos permitan conectar las capitales del distrito. El Perú está haciendo un esfuerzo sin precedentes en lo que es infraestructura, sin descuidar nuestros compromisos internacionales, nacionales, sin descuidar la política macroeconómica, manteniendo un liderazgo de crecimiento económico en la región. Y seguimos reduciendo pobreza, seguimos incluyendo vastas poblaciones del país al mercado. Y eso no se podría hacer si no contáramos con una infraestructura eficiente, una infraestructura premeditada, hecha por el Estado y la empresa, a fin de llevar las carreteras. Así como tenemos en la costa, la Panamericana, que recorre toda la costa peruana, y tenemos la marginal de la selva, hoy día estamos avanzando hasta culminar la longitudinal de la sierra. Esta es otra longitudinal que estamos haciendo, pero ya a nivel nacional. Llevar la gran autopista de fibra óptica a todas las capitales de todas las regiones del país y ahora a todas las capitales de todas las provincias y los distritos del país. Esta autopista nos permitirá acceder con calidad y velocidad a la información a través de internet y brindar una plataforma de servicios, como es la telemedicina, la teleeducación, que nos permitan darle un doble diagnóstico, por ejemplo, a una paciente o un paciente que se encuentre en Santa Clotilde, en el río Napo, en Loreto, que pueda a través de la telemedicina el médico que esté en Iquitos o el médico de Lima darle un segundo diagnóstico y ayudar a reducir las brechas de infraestructura y las deficiencias que pueda haber por la falta de presencia del Estado en el interior del país. La teleeducación nos permitirá darle esas ayudas de instrucción que hoy día en muchas escuelas del interior del país hace falta para que estos chicos que estudian estén en las mismas condiciones y tengan las mismas oportunidades que los jóvenes que estudian en la costa. Es decir, este es un paso importante. Por eso aquí, en este proyecto, en este primer paso, estamos invirtiendo más de 340 millones de dólares bien invertidos, que nos permitirán incluir a través de la tecnología, incluir a más distritos, a más provincias del país, en el país, particularmente en las zonas rurales. Es por esto que creemos nosotros que, a pesar de todo el ruido político que pueda haber, toda esa bulla, este gobierno se mantiene firme y puede mirar lo que le conviene al país. Alguien en momentos de ruido político es este gobierno, es ese alguien que tiene la responsabilidad ante el país de seguir avanzando en los proyectos, porque el Perú no se va a parar. El Perú no se puede parar. El Perú va a seguir avanzando hacia el futuro. El Perú va a seguir avanzando hacia ser un país, hacia la modernidad y estar entre los primeros países de la región en lo que es tecnología, en lo que es integración del territorio, en lo que es crear, la creación de posibilidades de que el Estado pueda llegar donde jamás llegó. Eso es luchar contra la desigualdad y eso nos permite reducir brechas de pobreza. Hoy día, constatamos que en América Latina hace un par de años ya no reducen pobreza, salvo algunos países, y entre esos algunos países se encuentra el Perú. Estos son instrumentos para reducir pobreza. Este gobierno, más que regalar un pescado, lo que hace es entregarle una caña de pescar, es decir, crear oportunidades. La fibra óptica de banda ancha, las carreteras, las obras de infraestructura en general que estamos creando, el esfuerzo del Estado en llegar a la punta del cerro, permite crear oportunidades, integrar y expandir mercados y de esa manera hacer que los beneficios del Estado, los beneficios del crecimiento, sean compartidos no solamente por las capitales de las regiones, sino por todo el país. Así que saludo a las empresas que están invirtiendo en el país y saludo también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Proinversión, que nos permite hoy día avanzar en este programa, en este proyecto ambicioso de articular todo el país a través de la fibra óptica en banda ancha. Así que muchas gracias a todos ustedes.